Mediante el programa CIUNA Kids, la sede regional Brunca de la Universidad Nacional pone a disposición de los habitantes de la zona sur cursos de inglés conversacional para menores de 5 a 12 años en modalidad virtual. El objetivo de dicho programa es sentar las bases para un desempeño lingüístico del inglés efectivo, desde edades tempranas donde cada uno comprende una integración de las habilidades lingüísticas dosificadas según la edad de los estudiantes. Cintia Olivar, ejecutora del Centro de Idiomas de la UNA, nace en región Brunca, indicó que los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir conocimientos muy básicos del idioma inglés, a la vez que interactúan en un espacio virtual, donde el aprendizaje significativo se desarrolla a través del juego. Los principios del constructivismo del aprendizaje por proyectos y la interacción en plataformas y aplicaciones, además de fomentar un sentido de pertenencia y comunidad para los niños durante el tiempo efectivo de clase, El diseño y distribución de estos cursos está basado, según establecido en el marco común europeo, referencia para las lenguas vivas en cuanto al dominio lingüístico de un idioma, por lo que comprende desde la banda pre-A1, edades de 5 a 7 años, hasta la banda A2, edades de 8 a 12 años, donde los estudiantes quedarían ubicados como un usuario básico. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 25 62 44 32 89 36 11 52 o al correo institucional si-medio una peseta arroba una punto cr.